Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la tercera parte y aburrida parte de cómo hacer un juego online tipo multiplayer Si ha llegado a esta parte, ya tienes tus cojones, ya eres una persona interesada en hacer un juego online Cosa que se agradece muchísimo, eres un pedazo de campeón y vas a conseguir hacer un juego online Espero que hasta ahora esté teniendo los mínimos errores posibles Porque estos tutoriales, es decir, este tipo de cosas que aún está muy verde, lo de los online y multiplayer En el mundo de internet, está muy verde y son muy difíciles de hacer estas cosas Así que por eso necesitas perseverancia y si te gusta de verdad acabarás Por eso te doy ánimos desde aquí, porque me interesa que aprendáis y sepáis un montón Y ver cómo creáis vuestros juegos online y luego los adaptéis a vuestra manera Vamos allá En el tutorial anterior hay una pestaña que, bueno, hay un pequeño inconveniente que no os expliqué del todo bien Y os lo voy a explicar ahora Y es que al toquetear tanto con el follón que tuvió, no sé si recordáis en el anterior tutorial Que la liamos bastante con los planes y demás Con el Moodle Flash, ¿recordáis? Este es el Moodle Flash Creemos un plano Que era el Mesh Render del Moodle Flash Que tenía que quedar justo dentro de la mirilla Que este irá desactivado Pero el punto de mira no, porque es un plane aparte No copíais el plane, ¿de acuerdo? Eso fue un error mío, porque si no se copian los atributos y las propiedades Creemos un nuevo plane Este sí tendrá... No hace falta que tenga Collider Este se lo vamos a desactivar, porque si no nos va a dar errores Mesh Render, importante que se vea Porque si no, no se verá el punto de mira y nos interesa que se vea Bien, el plane El plane lo tenemos que arrastrar aquí en Weapon Fijaos, donde pone aquí... Donde pone Moodle Flash Vamos a arrastrar el plane, que este es nuestro Moodle Flash Aquí, lo arrastramos aquí, que aparezca aquí, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a configurar las General Scripts Bien, como ya tenemos creado las General Scripts Tenemos el Transform Vamos a poner FPS Chat Esto va a ser el chat Esto es una pijada, ¿de acuerdo? Esto es para que nos aparezca un pequeño chat mientras estamos jugando Bastante interesante Aquí vamos a poner FPS Chat Aquí lo tenemos, el script Lo vamos a arrastrar... Bueno, ya lo hemos puesto, perdón Vamos a ponerle que diga el chat skin Es un skin que, bueno, ya os he dejado preparados en el material Para que no os hagáis el puto lío, ¿de acuerdo? Para que no tengáis que crearlo vosotros mismos y tal Esto vamos a arrastrar aquí, donde pone skin Y nos aparecerá un skin básico para el chat Vamos a poner un Game Setup Esto va a ser el setup del juego La configuración del juego Player Prefab Aquí vamos a utilizar un Player Prefab En Assets, aquí creemos un Player Prefab Este está configurado de una manera y este con otra Así que este Player Prefab lo vamos a borrar Y vamos a poner en nuestro Player Prefab el que más actualizado esté ¿De acuerdo? El que más actualizado esté Y este Player Prefab, aquí en General Script donde pone Player Prefab Le vamos a arrastrar este Este es el que vamos a arrastrarle Porque este va a ser el que reconocerá y enviará a los Spawn Points que hemos creado Gaminame, Game Name Le vamos a poner el que nosotros queramos Yo voy a poner 43 Porque el 43 es mi número de la suerte favorito Y soy muy supersticioso Así que le voy a poner 43 Seguro que si vosotros no le ponéis el 43 Tendréis algún fallo o algún error Es pura superstición ¿De acuerdo? Network View Vamos a darle aquí a Network View Cuando yo acabe el tutorial y vosotros habéis conseguido hacer el juego online A partir de ese trozo Ya podéis tocar lo que queráis Los nombres, tocar las scripts Para que aparezca con otro nivel y demás O el muñeco y lo que vosotros queráis Network View Le vamos a dar Network View Lo vamos a dejar en Off Relitravel Data Components es raro Donde pone aquí General Script Le vamos a dar a None En Observe ¿De acuerdo? Vamos a darle a None El cubo este Del Player Prefab ¿De acuerdo? Yo aún no he desactivado el cubo El cubo aún se sigue viendo Pero lo desactivaré ¿Vale? Pero yo quiero que se vea Para que se sepa que está ahí Pero vosotros lo podéis desactivar Para que solo se vea la cápsula O el muñeco que vosotros le hayáis puesto Yo os lo voy a dejar ¿Vale? Bien, vamos a seguir con las General Scripts Vamos a poner la Scoreboard Vamos a poner aquí Scoreboard Nos aparece ahí Un más Script Scoreboard Aquí no vamos a tocar nada Vamos a poner una GUI Text GUI Text Text ¿Qué text queréis que ponga aquí? Pues yo voy a poner Con S mayúscula Scoreboard No nada de Word Como aquí Scoreboard no Scoreboard Tal y como ven aquí Porque así Funcionará mejor Con las Scripts y demás No me fío yo De poner otros nombres ¿De acuerdo? Que no han sido los investigados Anteriormente Aquí en la fuente Aquí le voy a poner La Tempesta Que ya viene con los materiales Vosotros también la tendréis Esta es la que mejor funciona Materiales Ninguno Cero Ningún material Tamaño en la fuente Vamos a dejarlo por defecto Si lo dejamos en cero Saldrá por defecto Que es como mejor funcionará Con la GUI Text Color cero Todo esto cero Vale Así ya estaría bien ¿De acuerdo? Bien Creo que ya Ya está Estarían todas las Scripts Del General Scripts Y bueno Ahora simplemente Vamos a guardar el juego Vamos a probarlo No va a hacer perder nada ¿Veis que tenemos una Scoreboard? Pero no tenemos Aquí no tenemos Ni el Health Ni tampoco tenemos pues El Arma ¿De acuerdo? Tampoco tenemos el Arma No tenemos nada Esto Ahora hay que hacer Unas pequeñas configuraciones Para que aparezca Este Player Prefab Lo voy a borrar ¿De acuerdo? Porque ya lo tenemos aquí Ya hemos creado un Prefab Así que este terreno Está desolado y vacío Podéis ponerle aquí casita Podéis ponerle mierdecillas Pero esto hacerlo Cuando acabemos el tutorial ¿De acuerdo? Vamos a guardar esta escena Y vamos a crear una nueva Vamos a crear New Scenes Esta nueva escena Tendrá Unas cosillas ¿De acuerdo? Aquí tiene la Mind Camera Que esta si la vamos a utilizar Esta Mind Camera Esta Mind Camera Tendrá el tag Tendrá el tag de Mind Camera Aquí donde pone Camera Donde pone Background Lo vamos a poner en negro O en el color Que vosotros queráis Esto lo dejo a vuestro gusto ¿De acuerdo? El color del Background Esto va a ser el Love El menú principal Cooling Mask Everything Perspective Esto pues si lo queréis poner En 2D o en 3D No lo recomiendo Dep Dep La Dep No sé si poner Dejársela así en menos 1 Si vamos a dejársela así en menos 1 No va a influir en nada Y hasta no vamos a tocar nada de aquí Ahora vamos a crear una nueva Una nueva Enti Que se va a llamar Level Title Con L mayúscula Level y la T mayúscula Title Perdón Title En la Level Title Pues van a ir una serie de parámetros En la Level Title Bueno va a tener el Transform Y va a tener una Witext Eso solo va a ser una Witext Vamos a poner la Witext Aquí le vamos a poner Example con E mayúscula Example Espacio 4 Espacio Guión Espacio M mayúscula Menú Menú Esto se lo podéis tocar vosotros Porque esto nos aparecerá aquí Menú Blablabla No se que no se cuantas Esto lo podéis tocar vosotros a vuestro gusto Pero Si lo podéis hacer igual que yo mejor Pero esto lo podéis tocar Creo que no depende de ninguna script Pero otras cosas Así como la nomenclatura del nivel Eso si que es muy importante Que tenga La misma nomenclatura Esto va a ir Upper Right Bueno Vosotros queréis Pero hacedlo igual que yo ¿De acuerdo? Upper Right Porque aparecerá arriba A la derecha Alineamiento Centrado Para que se vea centrado Fuente Le voy a poner Una Arial Aquí si Le voy a poner la Arial Material Known Vale Consistent Nada Así ya estaría bien Ahora vamos a crear Otro Empty Que se va a llamar Menú Code No O sea GameObject Create Empty Y aquí le vamos a poner Menú Code Con M mayúscula Menú Y C mayúscula Code Menú Code De acuerdo Muy bien Ya tenemos el menú Code Y tenemos también 8 minutos de tutorial Así que vamos bien Vamos muy bien Vale Ahora vamos a ir Nos vamos a ir a poner Una Menú GUI Veis que aquí pone Menú GUI Le vamos a poner Un menú GUI Le vamos a poner También Un menú Multiplayer Code Bumba Aquí tenemos No sé qué No sé cuánto Example 4 Vamos a dejar así Tal cual Como viene por defecto Aquí no vamos a tocar Nada Aquí donde vamos a poner El puerto Que aparezca por defecto Por ejemplo Si sueles utilizar Un puerto predeterminado Ponle S Y así no tienes que estar Tecleándolo cada 2x3 Yo no voy a tocar nada Porque al final del vídeo Os voy a enseñar Os voy a dar una pequeña Clase práctica De puertos y IPs Y voy a probar Con otra persona Pues esta conexión Para que veáis que funciona De acuerdo Bien No vamos a tocar nada Más de aquí Vamos a darle al play Y vamos a ver Que aparece Nos aparece Para teclear Nuestro Nuestro nombre Nuestro Nuestro nickname Vamos a poner Noticia En advanced Aquí tenemos Para configurar todo Starting hosting server Y loading game Se queda en 0 De acuerdo Se quedará en 0 Porque no funciona ¿Esto por qué es? Porque tenemos que enlazar Este nivel Con el nivel Que hemos creado Este El del terreno El jugador y demás Tenemos que enlazarlos ¿Cómo vamos a hacer eso? Antes de nada Vamos a guardar Esta escena La vamos a guardar Con el mismo nombre Que game Solo que en vez de game Le vamos a poner menú Aquí la nomenclatura Tiene que ser perfecta De acuerdo Vamos a ponerle menú Y lo vamos a guardar Ahora le damos al play Y va a pasar lo mismo Se va a quedar cargando Start hosting server No cargará No le hemos enlazado ¿Cómo enlazamos esto? Le vamos a dar a file Le vamos a dar a build settings Aquí en las escenas Aquí en las escenas Preparadas para la compilación No hay ninguna Vamos a dar a añadir Actual Y se añadirá a esta Está con el cero Esta se abrirá primero Y luego se abrirá la game Pero también tenemos que configurar La de game Así que nos vamos a abrir A open scene Vamos a abrir la de game Y esta también se la vamos a añadir En los build settings Add current Ves que primero está el menú Y después está game Con este orden Para que primero se ejecute menú Y luego game Y ahora aunque le demos al play Aquí Aquí en el En el En el Juego 2 Este En el En el game Se abrirá Por defecto ya El primer nivel Que hemos creado Que ha sido muy sencillito Que le hemos creado Pues el level tit La game camera Y demás Vamos a darle advance Start the hosting server Y pum Aquí tenemos Pues que se nos ha spawneado Nos Me lío chaval Se nos ha spawneado Nuestro muñeco En uno de los spawns Que nosotros le hemos dicho Y además Como podéis fijaros Estoy disparando ¿Veis que salen las chispas? De donde yo disparo Pum Hasta ahí no llega Porque le he dado un rango de 70 Voy a disparar al suelo Pum Ahí veis el chispazo y la bala ¿Veis? Que pone Arriba a la izquierda Pone HP 100 Estas son las vidas que tenemos La munición 15 De 315 Cartuchos ¿Ven? Esto está perfecto Cuando vamos disparando Cuando vamos disparando Las balas nos van disminuyendo Conforme se nos van gastando Los disparos Y aparecen las chispas también Nuestra vida está al máximo Y ahora me gustaría probarlo Con otro jugador ¿De acuerdo? Me gustaría probarlo con otro jugador Pero antes de nada Os voy a dar esa pequeña clase didáctica De puertos Y como funciona todo el rollo Con una serie de dibujos Que lo entenderéis muy fácilmente Bueno, en realidad Ahora mismo deberíamos compilar nuestro juego Bueno, ya tendríamos creado nuestro online Funciona perfectamente A mí me ha funcionado Y si habéis seguido mis pasos A vosotros también Os debe funcionar perfectamente ¿De acuerdo? Bien, ahora ya está el juego listo Para compilarse Desde este punto Ya hemos conseguido crear un juego online Funcionan las vidas Funcionan las balas Y funciona todo Vamos a hacer las pruebas Vamos a efectuar las pruebas Y cuando ya esté todo Que funcione correctamente Le vamos a poner el terreno A nuestras condiciones Vamos a hacer un terreno guapo Vamos a cambiarle En el player prefab Le vamos a cambiar la cápsula Por un jugador, por ejemplo Utilizando mis otros tutoriales Y bueno, vamos a ensamblar Pues el nivel como nosotros queramos El nivel online Es un online muy básico Pero bueno Para hacer un juego de tiros Está muy bien Te puedes pasar muy bien Pegándote tiros con tu colega Bueno, ahora mismo deberíamos Pues ya está Ya lo preparamos todo Podemos compilar el juego Como ya sabemos Tenéis un tutorial de cómo compilar el juego Le daríamos a build settings Elegimos la plataforma Si queremos para web Podemos hacer un juego online Que esté incrustado en web En mi tutorial también tenéis Perdón, en mi canal Tenéis un tutorial de cómo hacer un juego de navegador Que todo el mundo se pueda conectar Y por ejemplo Podéis crear un juego en línea En el que más gente se pueda conectar Y eso es muy fácil Porque yo tengo un método único Que es para hacer este tipo de De mecanismo de juego online En mi canal veréis Cómo crear un juego de navegador gratis Y podéis incrustarle Con este web player Portándolo como web player Podéis crear un juego de navegador Y veréis cómo se ensambla en una web Sin tener conocimientos de crear webs Podéis ensamblarlo en un navegador Siguiendo el tutorial ese que os he dicho En mi canal Lo podéis exportar también Para PC, Mac o Linux Depende si lo queréis Para 86 bits O 32 Perdón, o 64 Para Android Es un poco más complicado Ya que tenemos que configurar Unas teclas y demás Para iPads y iPhones Xbox, PS3 Esto no lo recomiendo Porque no sé cómo va No lo he tocado nunca Así que no vamos a tocar más allá Del web player o el PC Mac Es lo que más utilizo yo Simplemente le damos a build Nos dirá una carpeta Donde queremos instalarlo Y lo instalaremos Pero ahora quiero daros esa clase Para aquellos Que no sepan de puertos y demás Así que en el siguiente tutorial Os haré esa clase Y voy a probar este juego online Con otro compañero Para que veáis que sí funciona Y funciona perfectamente Y cómo podemos realizar la conexión A otro ordenador Que esté alojando la partida Lo veremos en el siguiente tutorial Espero que os haya gustado Dadle al like Compartidlo Y haced lo que os salga de las Narices Hasta la próxima chavales Suscríbete por Dios Solo es un clic Suscríbete por Dios Solo es un clic Suscríbete por Dios Solo es un clic